Continúan las investigaciones del homicidio del periodista Max Rodríguez el pasado viernes en el estacionamiento de un centro comercial de La Paz, Baja California Sur. De acuerdo con los primeros informes, dos individuos a bordo de una camioneta se acercaron hasta el vehículo del reportero disparándole con un arma larga, ocasionándole la muerte. La esposa del periodista resultó ilesa. Las investigaciones indican que el arma utilizada para asesinar al reportero fue utilizada en otros crímenes. Y destaca el informe, el dictamen de balística, con el cual es posible establecer que el arma con la que fue privada de la vida el señor Max Rodríguez se utilizó nueve días antes para privar de la vida también a un comandante de la policía estatal en esta ciudad de La Paz. Guardan relación con el acontecimiento del 21 de febrero en el que fueron ultimados dos elementos de la policía ministerial. Es decir, hay la participación de armas de fuego que se relacionan en tres distintos eventos. En las investigaciones intervienen elementos de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.